¿Señorita? Claro Felicidades, ¿no? Camino al éxito Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Esguardo López Navarro Aunque el mes de diciembre debe de ser sinónimo de alegría Para muchas personas, simplemente no lo es Hoy quiero... Gracias, no, no, no Vamos a ver si tenemos suerte Este, buenos días Voy a intentar Conectar esta transmisión en vivo A la radio en México Por este teléfono Miren, ahorita están escuchando Espérate ahí, espérate ahí Vamos a poner la canción de Ese loco soy yo De liberación Espérate ahí Espérate ahí Este... Si escuchan la canción de Ah, no, está la Aidy No, espérenme A ver, vamos a ver A ver A ver Ah, es una cumbia Que se vaya, que se vaya Espérate ya Vamos a echarnos un cafecito Primero que nada Un cafecito Y darle gracias a Dios Me da mucho gusto saludarles Estoy aquí en Villahermosa Ay Vete para allá En la casa de Carlos Carlos es un patrocinador Buenos días Desde Querétaro Dice Ruedas Mágicas A ver Dejen ver si se puede Ahorita en la radio Tiene que estar saliendo esto Si sale esto Es que estamos bien Se llama Que se vaya Vamos a interrumpir Esa canción Y vamos a entrar En vivo Para que nos puedan Escuchar Desde acá Desde Desde Villahermosa Muchachos Les dije Ayer Que hice el en vivo Que haría lo posible Para hacer esta transmisión Y voy a Voy a intentarlo A ver como se escucha Y de este teléfono Que tengo aquí Me pueden dejar mensajes Whatsapp Y los voy reproduciendo Para saludarles En la radio Que es diferente Porque En el Facebook La gente está trabajando Y no puede ver esto No siempre lo pueden ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si eso es Dice Pablo Buenos días Desde Chapa de Mota Juan Miguel Martínez Ahora si muchachos Vámonos Ricky Papá Acabo de ver Un Un inbox De una señora Si me está viendo Que ella es De De Chihuahua Y que acaba De agarrar Su mochila Ahorita les digo Quien es Acaba de agarrar Su mochila Y viene para Viene para Chihuahua Dice Algún día Se me va a hacer Saludarte Soy de Chihuahua En el mes de marzo Voy para Oaxaca A la aventura No tengo reservado Nada Voy a puebler Así como tú Te mando un saludo Buena suerte Ya casi llegas A Chiapas Esta señora O muchacha Se la rifa Pueblear En Oaxaca Muchachos Que chido Me da gusto Eso A ver Vamos a ver Si se escucha Estoy intentando Conectarme Porque necesito Dos teléfonos Y una cierta Logística Ayer llegue Aquí a Villahermosa Estoy con Carlos Un amigo Y me acaba Se acuerdan De Guillermo Un chavo De Coatzacoalcos Este Record A ver No, no, no Se puede No, no, no No se está podiendo No se está Sí, sí Se está podiendo Aquí como que ya está A ver Vamos a detener Acá Miren Aquí estoy haciendo Esto Para que vean Que no me estoy Haciendo Wey Hay que detener La transmisión Eso Cerramos Acá Vamos a ver El volumen Creo que Está ahí Parece ser Que ya está Si se escucha Aquí en la radio Ya la hice Si no se escucha Aquí en la radio Es que estoy Muy mal Esta es la aplicación De Radio Mojarra No quiere No quiere Vamos a ver El volumen Creo que está ahí Ahí está Parece ser Que ya está Me voy a acercar Tantito Este Me están escuchando A través de Radio Mojarra Buenos días Si están Escuchando Manden un Whatsapp Y este Y pongo Reproduzco su mensaje Aquí en la aplicación Del Whatsapp Déjanos sus mensajes En Whatsapp También van a escuchar Un ruidero espantoso Porque estoy cerca De una carretera Manden un saludo En nuestro Whatsapp Y lo voy leyendo Para que vean Que estoy en vivo O escríbame Un inbox Se escucha bien Dice Gracida Beto Buenos días Dice El Facebook Live Pero si quieren Pueden escucharme La razón de hacer El en vivo Es que así transmito Transmitimos por aquí Lo que estoy diciendo Está saliendo en vivo En la computadora De México Que ahí la abrí Es muy básico Esto no Abro mi máquina De México Reproduzco Este Facebook Detengo la música Y lo que sale Lo que estoy diciendo En este en vivo En la radio Sube Le dice A ver Dice Islu Que le suba Ok Muy bien Ya le subí Aquí el volumen Al teléfono Y miren Ya están dejando Mensajes Aquí a las 7 con 40 Entra el primer Mensaje Let's Rock and Roll Vamos a ponerlo Buenos días Mojarrón de las Mojarreras Merry Christmas Y feliz año nuevo Aquí está El primero del día Muchachos Muy contento De estar transmitiendo En vivo Este primer programa Del año A través de Radio Cotorra Transmitiendo Desde Villahermosa Tabasco Simplemente Para estar a tu nivel A través de nuestra A través de nuestra aplicación De Tuning MyTuner Novex Este nuestra propia aplicación Y todas las piratas Que nos están reproduciendo Les mando un saludo Que este programa Y este concepto Se ha convertido En uno de los más pirateados Casi casi como Bad Bunny O casi casi como El grupo firme Así de pirateado Está Radio Mojarrera Que todo mundo Quiere hacer cosas De Radio Mojarrera Todo mundo Quiere usar Los efectos De Radio Mojarrera Todo mundo Quiere ser parte De Radio Mojarrera La estación Que está de moda Saludos para Benito González En New York Presente Saluditos Compartan Corran la voz Dejen Me etiqueto yo mismo De que ya estamos en vivo Compartan con la banda Que Radio Mojarrera Está haciendo Su primer programa Live Ya me compartieron aquí Digan Radio Cotorra Está en vivo Desde Villahermosa Saben que ayer me dijo Carlos algo bien bonito Para los que están en vivo Les voy a mostrar algo Copy Dejen Dejen copio esto nomás Estoy compartiendo Para que más gente Se entere De lo que les voy a decir Share Este Como se le hace aquí More options Ajá Copy Este Ahorita les pongo Sus mensajes Voy a estar aquí Un ratito con ustedes Me da mucho gusto Si poder transmitir Me da mucho gusto Que si me pueden escuchar A través de dos teléfonos De uno estoy transmitiendo Y de otro estoy operando Reproduciendo los mensajes En el Whatsapp Y saludando a la banda Fuerte y claro Saludos y bendiciones Desde Oaxaca Juárez Capital Allison A ver Nos escribe Allison La muchachita de Carolina del Sur Vas a escuchar tu voz en vivo Allison Desde Villahermosa Hola Mojara Soy Allison Saludos a ti Y al Jackson Saludos a todos Bueno lo arrimo Porque no tengo Los micrófonos No tengo los audífonos Simplemente lo que van diciendo Lo voy reproduciendo En este aparato Hola Mojara Soy Allison Saludos a ti Y al Jackson Saludos a todos Te voy Te veo y te escucho De Ciudad de México Saludos desde California Buenos días Y escuchando Ahora Saludos Luis Desde Tehuacán Bien chido el año Saludos Saludos para toda la banda De Tehuacán Pronto voy a estar En Tehuacán Muchachos Pronto Primeramente Dios Tengo muchos planes Les estaba diciendo ayer Se los digo aquí A través de la radio Para aquellos que solamente Escuchan radio Y no me ven en el Face O están bloqueados O me bloquearon O no les interesa Ver mi Facebook Este Tengo planes este año Y yo le decía A la gente que me conoce Ustedes Si la logro Librar Y si llego Al 2023 Si veo el primer sol Ahora si Voy a Voy a hacer Este Mis planes Como dice la reflexión Ojalá Y se acaben Todos los Ojalás Quiero hacer Planes Que he pensado Y me voy a arriesgar Con cosas Que siempre Le he tenido miedo Pero ha llegado El momento De ir con Toño Saludos Mojarras Desde el frío Connecticut Saludos Híjole Ya entraron un chorro De mensajes Muchachos Miren Todos estos Han entrado A las 7 43 Desde acá Desde Allison Aquí empezaron Los mensajes Carlos De Atlanta Vamos a empezar Hay en la torre No pues ya entraron Muchísimos Miren Todos estos Vean la hora Vamos a poner Desde acá Mensajitos Mérida Claro que sí Ando medio cerca Muchacho Ando medio cerca Y me gusta Con Erick Este Con Erick Me gusta Mérida Porque ellos Tienen su propia Identidad Este Si algo Tienen la gente De Yucatán Que tienen una Cultura propia Como los de Oaxaca Su forma de hablar Su forma de comer Su forma de vestir Su propia música Ellos tienen una Identidad propia Como si fuera Yucatán es como si Fuera otro país Debería de hacerse La república De Yucatán Ahora van a decir Que traigo Ideas separatistas Saludos para Bitconeira Feliz 2023 Luis Oigan me está Yendo muy bien En mi canal De YouTube Les expliqué Que por los memes Que subimos De Qatar Del changuito Pues hay los memes Que uno subía Del changuito Que decían Los cataríes Sorprendidos De que en México Las mujeres Son las que tienen Siete Siete novios Y por eso Nos bloquearon Treinta días O sea Más bien Nos restringen Que esconden La página Y no a toda La gente Les llega La notificación De que subimos Videos Entonces eso hace Que no tengamos El mismo tráfico Lo minimizan Y yo estoy esperando Que se acabe Esa restricción Para que los videos Vuelvan Tener el alcance Que siempre Habían tenido Esperemos Que ya eso Se quite Según En una semana Más se termina Esa restricción Primero Dios Pero donde si Estamos bien Es en YouTube Ahí no hay Ninguna restricción Y los videos Este Están teniendo El alcance Que tienen Que tener Desde que fui A A Simapán Bueno Fui a Querétaro A la presa Simapán Pero de este lado Acá por Villavista Vamos a seguir Saludando a la banda ¿Qué tal? Good morning Dice aquí El 407 Escriban su nombre Para que lo lea Saludos Desde Massachusetts A todos Y darles Con todo Este año Dice el área 508 Desde Massachusetts Bien crudo Pero escuchando Tejaja Saludos Para el Jackson Alejandro Ramírez Buenos días Luis Desde Puebla Feliz año 2023 Saludos Para GBR Saludos Desde Mazatepec Allá estuve Y allá voy a hacer Una cabaña Que tengo Una idea Bien chida Y saben Quiero hacer una Pues un comentario Acá anda El mugroso Del Carlos Barrita Que mando Una fotografía Les quería hacer Un comentario Sobre la gente Que voy conociendo Que este En que parte Villahermosa Estás Quiero saludarte No sé Cómo se llama Ahorita les consigo La dirección Saben que yo creo Que voy a tener Que irme Para Chiapas De una vez A ver Si puedo Regalar Traigo 50 Suéteres 50 Sudaderas Que mandó A hacer Gina Pero me dijo Que lo regalara A los niños De Chiapas Y ahí Traigo La bolsita Es una bolsa Naranjada Que traigo Arriba De la camioneta Estoy pensando De una vez Ir a Chiapas De aquí Me queda Cerca Chiapas Estoy como A dos horas De Chiapas Ya E ir A alguna Comunidad A algún Pueblito Y tal vez Regalar Esa ropita Que traigo Porque si Cruzo La frontera No me van A dejar Pasar Con esa ropa O me la van A hacer Declarar O me van A cobrar Impuestos Por ropa Que después Tengo que Regresar Otra vez Para México Y seguramente Cuando la pase Para México Me van A querer Otra vez Extorsionar Ya saben Que tenemos Las autoridades Más corruptas De la galaxia Saludos Dice Bitconeira Saludos Para Bitconeira Que me está Viendo De Bueno Me está Escuchando Allá en Atlanta Georgia Como se Cumplió La profecía De que Todo Colapsó Eso De los Bitcoins Les dije Ya hasta Los Bitconeiros Se enojaron Conmigo Ya ni Me quieren Hablar Porque se Cumplió La profecía De que Eso De querer Hacerse Millonario Rápido Sin Y fácil Pues son Sueños Guajiros Y muy Tontos La única Manera de Hacerte Millonario Este Medio Rápido Y a la Segura Es Con talento Con talento Si puedes Hacer eso Pero eso Requiere Que seas Buen jugador De Básquetbol Buen jugador De Fútbol Buen Cantante Buen Empresario Buen Inversionista O Este Buen Youtubero Pero es Talento Sin Talento No busques Grandeza Porque Nunca La vas A Tener Quiero comprar una suadera Dice alguien aquí No traigo ropa muchachos La poquita que traía Se quedó en Puebla Ya la vendí La gente iba y compraba De a dos De a tres Por ahí tengo como dos o tres Pero son chiquitas Creo Y unas medianas Pero ya se me acabó todo Se me acabó todo Estoy esperando Que Explex Me mande más ropa Y más calcomanías También agradezco A la gente Que me mandó lana Que ya entregué La lana De Juanma A Porfi La lana De Hugo Se la entregué A los Muchachos A los albañiles De la banca Los dos 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 De Juanma A Porfi Entregué Lo de Ray Ray A diferentes personas Que vi Desde que compramos La vaca Que dejé una vaca Comprada Allí en Mazatepec Y un pavo real Si saben Esa historia Que A ver Si la banda Dice Este Si quieren Les cuento La historia Que contó Dicen Una vez Jordi Rosado Que dicen Que llegó A los Tuxtlas Que llegó Allá Por allá Por la roca Partida Y le gustó Mucho eso No sé si hayan Escuchado la historia Y que él Quería regresar Quería una razón Para regresar A los Tuxtlas A Veracruz Pero no tenía Ninguna Entonces Dicen Que dijo Me gustó Mucho aquí Veracruz Montepío Es una Belleza Este lugar Pero no tengo Nada que me ate Ninguna razón Para regresar A este lugar Si tuviera Yo un pretexto Tuviera una razón Un motivo Para regresar Compraría aquí Un terreno Y haría una casa Entonces Dicen que Jordi Si es que es cierta La historia Que iba caminando Ahí por La roca Partida Ahí por La nueva Victoria Y vio Los verdes Prados Los montes La abundante Agua Y entonces Vi un señor Que traía Un caballo Y que dijo Ya sé Dice voy a Comprar ese caballo Y así voy a Tener una obligación Y una razón Para regresar Aquí Y ya compro Un terreno Hago mi rancho Hago mi casa Y me quedo Aquí en Los Tuxtlas En Veracruz Porque me ha gustado Y entonces Que le dijo Al señor Todo esto Dicen que dijo Yo a mi Me la contaron Así Quien sabe Si haya sido Así Y que le dijo Un señor Que iba caminando Con un caballo Dijo Oiga Dice usted De aquí Dijo Si soy de aquí De De Montepío Sé que bonito Está aquí Oiga este No vende ese caballo Y que le dijo El señor Pues Si me lo compras Te lo vendo No lo andaba vendiendo Pero Todos tenemos Un precio muchacho ¿Cómo te llamas? Le dijo Me llamo Jordi Rosado Y que le dijo El ruco Les rock and roll Y que le vendió Su caballo Y Jordi Y Jordi sacó La lana Y le dijo Oiga Dice Pero pues Yo voy Ahorita Aquí adelante Un mandado No me puede Hacer el favor De cuidarme El caballo Y yo le pago El alimento Del caballo Y el señor Dijo Bueno Pues va Y entonces Que le dio Lo de seis meses De alimento Para el caballo Le dijo De una vez Le voy a dar Lo de seis meses Porque tengo Que ir a México Y para que no Le falte alimento A mi caballo Y entonces Que le dijo A su amigo Sabes que Voy para México A mi programa De bueno Al programa De otro rollo Con Adal Ramones Y entonces Se le olvidó Lo de su promesa Su compromiso Y dicen Que pasó un año Y que dijo Ay wey Dice Que le llamó Su amigo Y le dijo Jordi Que crees Te acuerdas De De tu caballo De tu razón Para regresar A los Tuxtlas A Veracruz Dice Ay si es cierto Dice Que crees Dice El señor Me vino a buscar Que hace seis meses Se le acabó El alimento Para el caballo Y ya le dio De tragar De su dinero Y como Pues ya no es De él Es tu caballo Pues me está cobrando Si ya hasta Le pagué Y entonces Dicen que Jordi le dijo Híjole Es que estoy muy ocupado En México Y la verdad Tengo muchas cosas Que hacer Ando viajando Mucho Ya no voy a tener Tiempo de ir A Veracruz Sabes que De lo que pagaste Te regalo El caballo Y véndelo Para que recuperes Tu dinero Y entonces Jordi Pues ya nunca Regresó O no se haya regresado A los Tuxtlas Veracruz Porque ya no tiene Ninguna razón Para venir La razón Había sido Su caballo Pues esa historia Que les conté Me va a pasar A mí Porque yo compré Una vaca En Mazatepec Me costó 15 mil pesos Y compré Un pavo real Que me costó 2 mil 300 pesos Y aparte Dejé El principio De una cabaña Con la ilusión De regresar Algún día A Mazatepec Pero la vida Quien sabe Que planes Tenga para mí Y quien sabe Si algún día Regrese Para Mazatepec Allá tengo Mi vaca Y tengo Mi pavo real Cuando regresaré No lo sé Vamos a leer Dejen su mensaje Aquí en el Whatsapp Y lo voy reproduciendo Sé que dirán ¿Cuál es tu número De Whatsapp? Mi número De Whatsapp Es ¿Cuál es el número De Whatsapp? 22 Ah ya ni me acuerdo Ya hasta se me olvidó ¿Cuál es el número De Whatsapp Muchachos? Para que la banda Aquí lo voy a encontrar Mobile number 6728 0222 Número de Whatsapp Para que Me manden un mensaje 6728 0222 Estoy transmitiendo En vivo Desde Villahermosa Tabasco ¿Saben a dónde Quiero ir? Me acabo Ayer platicando Con Carlos Es que este viaje Es pura improvisación Yo me pensaba Ir para Chetumal Pensaba irme Acá por Escárcega Cruzar para Chetumal Y andar por Quintana Roo Allá por Bacalar Y andar allá Por Majahual Esa era como Mi tirada No tanto ir a Cancún Les he dicho Que yo a Cancún Y a Los Cabos Ya no me gusta ir Y lo digo Y lo Lo sostengo Y lo respaldo A mí no me gusta ir Estos destinos De Cancún Y Los Cabos Ni Puerto Vallarta Porque esos destinos Son muy Son muy elitistas Muy clasistas Y muy racistas O sea Ellos Los mismos meseros Los hoteles Los restaurantes Los que dan los tours Los que rentan los carros Los taxistas Pues yo los entiendo Que la verdad Pues todo mundo Andamos sobre la lana Pero ellos Cuando ven Que hay una familia De gente latina Gente mexicana Incluso no solamente Nosotros Sino que ven gente Por ahí De De otros países Colombianos Este Nacionales Turismo nacional Les hacen el feo Como si fuéramos Turistas de segunda clase Te hacen esperar Por una mesa Primero ven Si no hay gabachos Y ya si no hay gabachos Te dan el viaje En el taxi Este Te hacen el feo Como si fueras Ilegal en tu propio país O sea Vas a un restaurante Y ahí te tienen Te llevan los chips Y la salsa Ahí te dejan Media hora Hasta que se desocupan De atender a los canadienses Y a los gabachos Entonces Uno Yo Y piensan que uno No tiene dinero O sea Uno va a esos lugares Y uno lleva dinero Hasta más que los gabachos Pero Como lo ven a uno Mexicano Hablando español Incluso los mismos Paisanos Que vienen de allá De Estados Unidos Este Paisanos que vienen De Texas De Chicago Que son gente Son mexicanos Pero son criados allá Son Son hechos allá Y llegan También traen su lana Pero como los ven Que hablan español No lucen Como mexicanos Los tratan Con la punta del pie Yo por eso Ya no voy a Los Cabos Ya no voy a Cancún Ni a Playa del Carmen Es más Ni a Tulum Ni a Puerto Vallarta Porque son muy racistas Y muy clasistas Y muy este Este Muy este Racistas Creo que aquí anda Carlos Carlos Ah no quieres Buenos días Buenos días ¿Cómo está? Bien gracias Estoy haciendo un en vivo Estoy haciendo un en vivo Es que aquí tengo el internet No se preocupen Ahorita voy a terminar En media hora Jackson Vente para acá Es que estoy El Jackson se me fue A andar correteando Las gallinas Y no quiero que me las vaya A atacar Porque me van a cobrar una Vente Jackson Para acá Ahorita nos vamos A echarnos un cafecito Ah bueno gracias Que les estaba diciendo Yo solo vine a ver Como transmito Ah viene a ver Como transmito Lo que hago es de dos teléfonos En si en México Transmito de mi equipo normal Pero si se escucha Que estoy Transmitiendo Si Estamos viendo En México Obviamente lo hago de Pues de la radio normal Pero aquí lo tengo que improvisar Transmito por este teléfono Y en este Pongo los mensajes De la gente Y aquí tomo llamadas Miren la gente Piensa que es grosería Y no les quiero contestar Fíjense cuantos Whatsapps tengo ahorita Cinco mil seiscientos diecisiete Tengo Cinco mil seiscientos diecisiete Whatsapps Y no les digo De los inboxes De los correos electrónicos Y mensajes Me es Técnicamente Y humanamente Imposible Contestar todos los mensajes Y comentarios Porque si hago eso No podría ser otra cosa Más que todo el día Estar respondiendo Este Donde estoy Sobre la ropa Sobre Cualquier pregunta Nunca terminaría Jamás terminaría Entonces lo que hago Es hago un video O les hago una transmisión Y a todos les explico Los planes Como se llama La laguna Que me recomendaron ayer Que me dijo Carlos Que está aquí en Chiapas El volcán Chichenal ¿Chichenal? Chichenal Fíjense que me Ayer Carlos Es que les digo Que este viaje Es una belleza Me dijo Luis ya está cerca De Chiapas Te quiero llevar A un rancho Que yo tengo Donde tengo Un poco de ganado Unos borregos Unas vacas Y quiero que lo conozcas De ahí ya está cerca A Chiapas Bueno Como una hora De aquí a una hora Para Chiapas Miren De aquí a una hora Para Chiapas Y como traigo Esa ropita Que me dijeron Que tengo que dar En Chiapas Dije Y si voy de una vez Hago un video De ese volcán Se los voy a mostrar Este lugar Es como el nevado De Toluca Más o menos Chichenal Chichenal Volcán Hizo erupción Yo nunca Hace como unos 30 años O 35 Como 35 Años En el 82 Hizo erupción Este volcán Y miren Me están diciendo Dicen ¿Por qué no lo vas a conocer? Y yo les digo Que ando buscando Presentarles a la gente Que me sigue Cosas nuevas Tampoco ya quiero ir A San Cristóbal De las casas Porque yo estuve Dos veces ahí También ya conozco Palenque Y siempre que hablamos De Chiapas Siempre hablamos De San Cristóbal Y de Palenque Esos son los tours Que la gente conoce Es lo mismo Que cuando hablan De Oaxaca Hablamos de Mitla Hablamos del Tule Del Pasillo Del Humo Del Mercado Juárez De Monte Albán Y Puerto Escondido Y Huatulco Pero no se conocen Las comunidades Yo creo que nadie Enconocíamos Llavesía No conocíamos No conocíamos La Chatao No conocíamos San Juan Chicomesúchil No conocíamos San Juan Evangelista Analco Y gracias a esa Improvisación Pudimos conocer Esos pueblos Diferentes Que nadie Enconocíamos Por eso Hoy voy a tomar La sugerencia De Carlos Y me voy a ir A unas comunidades Que yo no conozco Y jamás en la vida He pasado por ahí Y les voy a presentar Comunidades Y destinos diferentes Si hay condiciones O si alguien Está viendo mi video Y desde este pueblo Ahí el pueblo ¿Cómo se llamará? Chapultenango Pues creo que El pueblito O la región Poblada más cerca De este volcán Se llama Chapultenango Si alguien Conoce O es de ese pueblo Tal vez vaya Hoy para allá Y hasta me quede Para ir a grabarles Un Un buen video De su pueblito De su volcán Este Compartir esto Con la gente Para que vengamos A conocer cosas Diferentes A Chiapas Y no estoy peleado Con San Cristóbal Y no estoy diciendo Que no se vaya Pero si ustedes Vienen a Chiapas Conozcan Palenque Y también Otro pueblo Diferente Cambiemos esa mentalidad Que tenemos Que la gente Siempre que viene A México Los de Estados Unidos Siempre vienen A Cancún O siempre vienen Nomás a su pueblo Y se avientan 15 días En su rancho Yo digo ¿Por qué no se avientan Una semana en su rancho Y otra semana En Zacatecas Otra semana En Real de Catorce Otra semana En La Baja Otra semana En Oaxaca O sea Que vengan Una semana A su pueblito Estén con su familia Pasan la Navidad Y la otra semana Que digan Hoy voy a conocer Querétaro Esta semana La voy a dedicar Para conocer Hidalgo Y así Cada vez que vienen Pues dicen No mira Ya voy conociendo Más mi país Ya conocí Chihuahua Ya conocí Un poquito De Coahuila Conocí Este El Tamul Y así Que le demos Variedad Vamos a ir A este lugar Muchachos Si alguien Ve mi video Busquen Google En ustedes Este Chichonal Que por cierto Me acordé No sé por qué Me acordé De mi ex Se llama El Chichonal Google Para que vean Que belleza Por cierto Le mando un saludo Para mi ex Si me está viendo Que no sé Por qué Todo me trae Recuerdos De ella Volcán El Chichonal No sé Por qué Todo me recuerda A ella También le quiero Mandar un saludo Para las chicas Hablando de eso Las chicas Del College Hablando del Chichonal Jackson Vi que por allá Andaba Este Mari Peña Patricia Patiño Aponte Gris Miriam Luz Rosy Y Leonor En Guadalajara Andaban allá En el festejo De los 50 años De Luz Adame Miren Yo no festejo Mi cumpleaños Ven acá Jackson Ven acá Que bueno que vienes Porque vas a ver ahorita Yo no Vente para que la gente Te vea La gente La gente te quiere ver Venga La gente te quiere ver Jackson La gente dice Donde está el famoso Jackson Ya está Ruko el Jackson Aquí está Tómenos una foto Por favor Donde estoy con mi perrito Que lo traigo Saben por qué lo traigo Porque Pues ya está viejito Y cada día Pues no es un día más Es un día menos Y mi perro está viejito Y Y saben que nadie Tenemos la vida asegurada Dicen que este perro Puede vivir En promedio 15 años Más o menos Algunos más Algunos menos Pero él tiene 12 Entonces No hay garantía De que viva los 15 Este Pues qué tal Si Dios me lo manda A llamar mañana O me lo manda A llamar en un mes Entonces Yo por eso Viajo con mi perro Ahorita que puedo Porque nadie Tenemos nada Asegurado Vamos a seguir Poniendo mensajes Bueno Ya googlearon Lo del chichonal Que ya le mandé Saludos a mi ex Que si me está escuchando Le quiero decir Que todo me recuerda A ella Saludos para la gente De la Chatao Esta señora Es de la Chatao A lo mejor Me está escuchando Aquí le voy a poner Un mensaje A la señora De la Chatao Hola, hola Muy buenas tardes Señor Luis Espero que tenga Un excelente fin de año Un excelente fin de semana Muchísimas gracias Recibo un fuerte saludo De la familia Ramírez López Soy la señora Recibo un fuerte saludo Yo creo si me acuerdo A usted Y muchas gracias Por sus videos Los miramos aquí En la tele Y primeramente Dios que tenga Un éxito Un nuevo Y bonito Inicio de año Dos mil Veinte Veintitrés Bendiciones Saludos A toda su familia Y Gracias por su Compartir su tiempo En videos Muchas gracias Dios lo bendiga Bueno Hoy tal vez Me quede en un rancho Aquí por Tabasco todavía Tal vez me vaya A ese rancho Cocinemos algo chido Conozca esa Esa comunidad Ven acá Jackson Es que aquí hay gallinas Y el Jackson Las anda correteando Y voy a andar aquí Por Tabasco Tal vez este día Ahorita voy a ver A Guillermo Que es un mojarrescucha De Coatzacoalco Si anda por aquí Por Villahermosa Dice Luis Quiero pasarte A saludar A tomarme una foto Con la nueva camioneta A ver Saludos para Luis Oh ya me mandó la foto Luis Gracias También le mando Un saludo Para todos los viajeros Que andan Echándole ganas Por ahí vi El mecánico De Caterror Me escribió algo bonito Fíjense Esta gente Miren lo que escribió El mecánico Dice Un Fuerte Bueno se los leo Un fuerte abrazo Y feliz año Muchas gracias Por impulsar Ese viajero Que llevo dentro Y por todas las personas Buenas que conocí Gracias a ti Muchas Muchas gracias Dice el mecánico Mediorrata Y yo siento Que yo le decía A Carlos Que la gente Que me ha ido a buscar Que me Que me saluda Son puros señores Ayer me paré En Catemaco Nada más De pasadita Echarme un Un pollo Estaba comiendo En una pollería Y llegó un señor Mayor Dice Mi mamá Siempre lo ve Pero era un señor Que tenía mi edad Y le mandé Un saludo Le digo Pues un saludo Para su mamá Dice Ella es fanática De los videos Del Jackson Y yo sé Que mi público La gente Que me sigue Somos puros Chavorrucos Que siento Que los hombres En mí Y en mi perro Ven esa ilusión También de viajar Yo sé Que muchos De ustedes También tienen La ilusión De algún día Agarrar su carrito Su camioneta Su Ben Su combi Lo que tengan E irse Un viajecito De lo que puedan Y yo siento Que por eso Dentro de De mis seguidores Que son Personas mayores Muchos son Abuelos Son papás Son empresarios Son Son trabajadores Y yo sé Y yo sé Que porque Sacaron Su familia Adelante Porque tuvieron Que criar A sus hijos Porque tuvieron Que hacer Su casa Tuvieron Que Dedicarse Sacar A la familia Adelante Tal vez No tuvieron Tiempo Para viajar No se pudieron Dar ese gusto No se pudo O sea No se pudo Y las vacaciones Se recuerdan Como un fin De semana Para Para Cuernavaca Una semana Para Acapulco Pero nunca Se ha podido Hacer ese viaje Largo Y yo sé Que muchos De ustedes Tienen esa ilusión Y desde acá Desde Villahermosa Les deseo De todo corazón Ojalá Y puedan Hacer ese viaje Ojalá Y arreglen Sus cosas Encarguen La compañía Este Dejen A los hijos Que hagan Sus cosas Encarguen La casa Y vayan Hacer ese viaje De lo que puedan Ya sea De un mes Ya sea De dos meses Ya sea De lo que se pueda Les deseo De todo corazón Que hagan Ese viaje Y gracias A mis seguidores Que me siguen En Facebook Ahora también En Tik Tok Vayan a Tik Tok Tengo un Un Face Que un Tik Tok Que se llama Radio Mojarra Oficial Porque el otro Nos lo piratearon Pero vayan a Radio Mojarra Oficial Ahí estoy subiendo También este Contenido En este Tik Tok En este Tik Tok Les estoy también Subiendo contenido Ya tengo Cuatro mil Trescientos siete Seguidores En este Tengo De dieciocho mil Likes Y cuatro mil Trescientos Seguidores En mi Tik Tok Y en mi canal De YouTube Este Tenemos ahorita Este Doscientos Setenta y dos Mil Suscribers Miren aquí están Las historias Completas Para que me hagan El favor De Suscribirse A mi canal De YouTube Que ahí estoy Subiendo La historia Completa O el video Del día Porque como nos lo Están pirateando Del Face Entonces lo subo Primero a YouTube Y si lo bajan De YouTube Ya no lo pueden Resubir a YouTube Porque YouTube Lo detecta Que es un copy Pero si me lo Bajan de Face Si lo pueden subir A YouTube Porque YouTube No lo detecta Como lo traen De otra plataforma Este Si se los deja Subir Por eso ahorita Subo El video largo La historia del día En YouTube Ya los demás Chiquitos Y eso ahí Los dejo Pues también Para que Este la gente Interactuando Vamos a seguir Leyendo Más mensajes Elena Hoy miren Aquí está Elena Que bonita Sudadera La de Elena De Chiapas Esta sudadera Es una chulada Oye Nayeli Todavía tenemos De estas sudaderas Miren que belleza De esta Elena Necesito una sudadera De esas De esas Dejen Le digo Que me mande Una Porque las que traía Las vendí Miren nada más Que chulada Vamos a seguir Mandando saludos Para la banda Saludos desde Nueva York De parte de Elena Se te quiere Luis Thank you Dice La neta Si es cierto Luis Miren aquí está El mugroso De Carlos Barrita Jack Ven acá Si la neta Si es cierto Luis Solo es cuestión De empezar a viajar La primera vez Para que después Uno empiece a vivir La vida Y se haga costumbre Ya no quiere uno Después ni trabajar Ja 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 ¿Saben yo por qué viajo? Les he dicho en la radio Porque yo Yo he trabajado mucho A mí lo poquito Que tengo Nadie me lo regaló Yo no lo heredé Y tampoco me saqué La lotería Lo poquito Que yo tengo Me lo gané Desde que era mesero Desde que trabajaba En Radiomex Este Y ahorita De un tiempo para acá Me ha ido muy bien Porque crecí En la radio Crecí con Con bienes raíces Crecí con Mis canales De YouTube De Facebook Con la marca De ropa Eso pues me dio Un brinco ¿No? Pero yo todo Mi dinerito Que he Que he ganado Lo he hecho Con puro trabajo Y por eso Lo quiero disfrutar Por eso lo quiero disfrutar Y aprovecharlo ahorita Ya no quiero ser Como Abraham Díaz Ya no quiero ser Como Pablo Vázquez Ya no quiero ser Como Martín Rodríguez El esposo De Luz Adame Ya no quiero ser Como Rigo Arbizu Ya no quiero ser Como Dioni Ritz Ya no quiero ser Como estos Contra tus tuchos Que quieren ser Los más ricos Del panteón Ellos Yo no sé Por qué Tienen esa obsesión De ser Los más ricos Del panteón Son verdaderos Acaparadores De dinero Y hambriados Como ellos Como ellos solos O sea Incapaces De gastarse Tanto dinero Allá en el infierno No les va a hacer Falta muchachos Allá en el infierno No Todo es gratis La leña Es gratis Y el diablo Le da la vuelta Al rostizer O sea Allá vas a Allá vas a dar vueltas Como pollito Rostizado Gratis No se ocupa Ni leña Porque el diablo La pone A ver Por aquí Nayeli Me está escribiendo Nayeli Hola Muy buenos días No Chiapas Sudaderas Ya no hay Variedad Solo Poquitas Small Pero Playeras Si hay Muchas Tenemos Playeras De Chiapas Pero no Sudaderas Déjenle Digo a Xplex Que siga Siendo Sudaderas Porque La sudadera Es una Sensación Acuérdenme Bueno Xplex Si estás Viendo Esto Hay que hacer Más sudaderas Que no se detenga La producción Y también Miren Hicimos esta Sudadera nueva Que esta es Una chulada Híjole Para encontrarla Ahorita va a estar Cañón Pero Es cuando venía Para acá Déjenme ver Si la encuentro Oigan Ya vieron Lo que hace La camioneta La Wash Verdaderamente Me sorprendió Yo había Subestimado Esa camioneta Pero hoy Estoy Sorprendido De lo que Hace La Wash Muchachos Estoy Admirado De lo que Hace Esa camioneta Hay donde Estará La sudadera Bueno Por ahí Está ahorita En lo que La encuentro Mejor Vamos a los 20 mensajes Jackson Vente para acá Vente para acá O te Madreo Vamos a mandar Saludos De la banda Estoy transmitiendo En vivo Desde Villahermosa Tabasco A través De Tuning Novex Nuestra propia Aplicación My Tuner Y todas Y todas Las aplicaciones Piratas Que nos Reproducen En vivo Radio Cotorra A ver Vamos a ver Que dice Lobady Espero que lo Leas Buenas tardes Luis Podrías Marcarme Podrías Marcarle A Heriberta Calva Y felicitarla Decir Y a ver Y felicitarla Su número Es Nueve Diecinueve Te lo voy a Agradecer Millón Buenos Luis Espero que Veas mi Mensaje Saludos Para Heriberta Calva Esta señora Me conmovió Una vez Que no me Acuerdo Creo que Me enferme Del estómago No se Que me Pasó Esta señora Que tiene Sus papeles Dice Que estuvo A punto De tomar Un avión Y venirse A México Según A cuidarme Como si Fuera mi Mamá O si Fuera mi Ex O si Fuera mi Esposa O mi Novia Dice Yo te iba A ir a cuidar Y eso Lo agradezco Mucho Porque Pues muchas Veces Ni la Familia Se acuerda De uno Poniendo El alto Radio Mojarra Dice Aquí Pongan Su nombre Para que Yo diga Su nombre En la Radio Oh miren Aquí hasta Con un Soldado Uno Del Army Aquí vemos Esta foto Por ahí Me mandaron También Otra foto De alguien En Nueva York Con los Policías De Nueva York Saludos Saludos para Irene Osorio En Nueva York También Bueno Les repaso Para no Estar Este Repitiendo Estoy En Villahermosa Estoy Haciendo Este En vivo Porque Aquí Hay Condiciones De Internet Y Tengo Los Dos Aparatos Conectados De uno Estoy Transmitiendo Y De otro Estoy Reproduciendo Los Inboxes Y Leyendo Sus Mensajes Este Esto Lo voy A hacer Cuando Tenga Conexión De Wi-Fi Para Que Soporte La Transmisión Y Tenga Los Dos Teléfonos Conectados No Lo Puedo Hacer De Todos Lados Ni Todos Los Días Porque No Hay Condiciones De Internet Todavía No Pero Al Regresar A México En La Próxima Temporada Vamos A Hacer Algo Que Se Los Adelanto Si Dios Quiere Esta Camioneta Este Se Va A Dejar En México Se Va A Vender No Se Que Vamos A Hacer Con Ella Pero Ya No Se Va A Usar Para La Otra Temporada En La Otra Temporada Vamos Usar Una Combi Eléctrica Solar Y Vamos A Contratar La Energía De Starlink Que Es La De Tesla La De Elon Musk Que Es Internet Satelital Y Vamos Estar En La Sierra Allá En En Las En La Presa Del Prieto Allá En Querétaro En El Cañón Sumidos Con Tecnología Solar Y Con Señal Satelital Transmitiendo Por Micrófonos Con Nuestra Energía De Las Baterías De Esa Combi Sería Algo Novedoso Que Hasta El Día De Hoy Nadie Lo Ha Hecho Jackson Jack Todavía No Hay Nadie Que Haya Transmitido Un Programa Con Estas Tres Condiciones De Una Combi Sin Señales De Internet Sin Señales De Telcel Sin Sin Energía De La Comisión Federal De Electricidad Con Tecnología Solar Con Unas Baterías Con Señal De Star Link Y Vamos A Estar En Las Sierras En Los Cañones En Las Montañas En Punta De La Pistola Transmitiendo En Vivo Radio Mojarra Desde Algún Lugar Recóndito Con La Tecnología Del Elon Musk Ese Es El Próximo Proyecto En Esta Combi Que Estoy Preparando Que Está Ya En Chapa De Mota Y Esta Camioneta Se Vende Al Mejor Postor El Que La Quiera Ya Vieron Lo Que Hace Esta Camioneta Verdad Fíjense Lo Que Hace Esta Camioneta Para Que Vean Lo Que Hace Esta Camioneta Dirán A ver Muestra Que Hace La Camioneta Miren Miren Ya Vieron Lo Que Hace Esta Camioneta Bueno Están Oyendo Vean El Video En Facebook Es Más Ahorita Se Los Vuelvo A Subir A Facebook Para Que Es El Primer Video Que Vean Aquí Dice Carlos Barrita Como La Avioneta De Radiomex Les Voy A Contar Rápidamente Esta Hazaña Que Una Vez Yo Hice Una Vez En El Año 2000 Hace 22 Años Yo Siempre Creí Que Debíamos De Hacer Cosas Diferentes Y Yo Me Acuerdo Cuando Apenas Salían Los Teléfonos Celulares Los Esos De Ladrillo Yo Contrate Una Avioneta Una Setna En El Aeropuerto De Launisville Y Le Dije Al Piloto Se Va Ir Contigo Ramiro Duque Que Era Mi Asistente Y Le De Un Teléfono Celular Y Le Dije Cuando Estés Allá Arriba En Los Aires Vas A Marcar A La Cabina A Ver Si Entra La Llamada Porque Es Un Teléfono Celular Y Subieron La Avioneta Y Empezaron A Dar Vuelta Ahí En Atlante Que Hace La Llamada Ramiro Y Que Entra Y Que Le Digo Bueno Dice Estoy Acá En Los Aires Luis Saludos Estamos Acá Sobrevolando Como Los Helicópteros De Televisa Cuando Mandaban Los Reportes Del Tráfico Desde Los Aires Y Le Digo A Ver Ramiro Para Que La Gente Sepa Que Esa Esa Avioneta Salgan Ustedes Deténganse Oríguense Volten Hacia Los Cielos De Gwinnett County Y Van A Ver Una Avioneta Para Que Vean La Avioneta Y Sepan Cual Es Avioneta Dile Al Piloto Que Mueva La Avioneta Así De Ladito Que La Balancé Tantito Y Que La Empiezan A Balancear Y La Gente Dijo La Estamos Viendo No Había Facebook No Había Youtube No Había Redes Sociales No Había Streaming No Había Nada Y Lo Habíamos Logrado Después Hacíamos La Promoción De La Avioneta Donde Dábamos 100 Dólares Al Que Dijera Serie Características De La Avioneta E Hicimos Eso Eso Fue Algo Que A Mi Me Marcó Y Me Di Cuenta Que La Gente Siempre Había Querido Cosas Diferentes Arriesgarse A Cosas Diferentes Por Eso Tengo La Firme Convicción De Que Si Yo Hago Eso De Una Combi Eléctrica Solar Y Transmito Con Starlink Eso Va A Ser Algo Que Nos Adelantamos Diez Años A Lo Que Alguien Va A Ser En El 20 32 Transmitir Por Radio Un Programa Radial Sin Sin Energía De La Comisión Federal Sin Conectarnos A La Luz Sin Conectarnos A Antenas De Telcel Sin Cables De Internet Va A Ser Todo Satelital Eso Va A Ser Algo Que Primeramente Dios Y Espero Que La Tecnología Sirva Y Lo Vamos A Hacer Así Que Les Mando Un Saludo Yo Creo Que Ya Me Voy A Desconectar Voy Voy Poner Sus Mensajes De La Gente Dejen Un Mensaje Y Lo Voy Poniendo Dicen En Que Rancho Estas Luis Ahorita Les Digo La Dirección Estoy Antes De Villahermosa En La Casa De Carlos Que Es Un Patrocinador Es Un Patrocinador Que Ahorita Les Muestro Su Logotipo Por Aquí Está El Logotipo De Carlos Para Que Lo Googlen Y Para Los Que Quieran Esta Camioneta Que Me Dicen Cuanto Por La Camioneta Pues Mire Denme Lo Que Yo Pagué Y Se Las Paso Al Costo Acá Está El De Carlos Energía Solar Soluciones De Seguridad A Ver Si No Se Desconecta Y Miren Esta Camioneta Es Una Chulada Si Alguien La Quiere Se Las Vendo Dirán ¿Por qué La Vendes? Porque Yo Ya No La Voy A Necesitar Yo Desde Hace Tiempo Le Perdí El Cariño El Apego A Las Cosas Hoy Solamente Le Tengo Cariño Y Apego A Mi Compañero A Mi Familia Hoy Le Tengo Cariño Y A La Gente Que Trabaja Conmigo A Los Radioescuchas A Mis Logros A Mis Recuerdos A Eso Le Tengo Cariño A Las Cosas Ya No A Los Taladros A Las Computadoras A Los Micrófonos A Los Teléfonos A Las Camionetas A La Ropa Eso Ya No Le Tengo Yo Ni Apego Ni Cariño Las Cosas Son Para Usarse Como La Historia Del Caballo O sea Las Camionetas Las Uso Y A Mi Caballo Lo Adoro A La Camioneta La Uso Y A Mi Perro Lo Adoro Por eso Yo Les Digo Yo Todo Lo Que Tengo Está A Venta Un Departamento Mi Casa Mis Carros El Jeep Las Combis La UAS Lo Que Me Quieran Comprar Se Los Vendo Yo No Tengo Apego Si Ustedes Quieren Una Combi De Las Que Tengo Nomás Déjenme Usarla Para Lo Que Fue Hecha Déjenme Hacer Una Temporada En La Combi Eléctrica Solar Y Si Alguien La Quiere Se Las Vendo Déjenme Hacer Una Temporada En La West Falia Que Acabo De Arreglar Y Si La Quieren Se Las Vendo Déjenme Terminar Una Temporada En Esta Camioneta Y Si La Quieren Se Las Vendo Tiene Solamente Diez Mil Kilómetros Que Son Como Siete Mil Millas Nomás Se Le Defensas Jaula Lancha No Más Le Metí Como Siete Mil Dólares Para Dejarla Así Overlander Y Me Costó Veinti Veintisiete Mil Dólares Pero Cuando Regrese Le Ponemos Precio Y No Piensen Que Quiero Hacer Negocio Con Que Recupere Milana O Lo Más Cercano A Milana Yo Me Doy Por Servido Porque Gracias a Mis Patrocinadores Y Al Viaje Yo Ya Gané O Sea Yo Ya Gané Porque Este Vehículo Me Llevó A Conocer Si Dios Quiere El Chichonal Y Si Conozco Ese Lugar Y Grabo Con Mi Drón Y Les Presento Esa Historia De Ese Volcán Eso Para Mi Es La Ganancia La Gente Que Conocí En Mazatepec Las Historias Que Grabé De La Roca Partida De La Playa Ermita Los Cenotes Que Conocí Allá En Veracruz El Pescado Que Me Comí La Laguna Mojarra Este Vehículo Me Llevó A Las Historias Entonces Cumplió Su Función Me Siento Satisfecho Y Vámonos A Lo Que Sigue Como Dice La Reflexión Más Adelante Vive Gente O sea No Hay Que Quedarnos Bueno Yo Así Soy Y eso Lo Cambié Porque Yo Antes Coleccionaba Combis Yo No Quería Vender Mi Combi De Argentina No Quería Vender Esto No Quería Vender El Otro De Un Tiempo Para Acá Dije Cuando Me Muera Que Voy A Hacer Con Tanta Combi Cuando Me Muera Que Voy A Hacer Con Tantos Trastes Con Tantas Cosas Mejor Deshaste De Ellas Aprovechalas Gástatelo Compra Otras Cosas Haz Otros Viajes Intenta Cosas Nuevas Esa Esa Mi Mi Visión Mi Filosofía Y En eso Ando Vamos A Poner Mensajes De La Banda Les Acerco El Aparato Para Que Escuchen El Mensaje A Ver Díganme Si Se Escucha Déjenme Acerco Tantito Para Que Escuchen Los Mensajes Vamos A Ponerlo Díganme Si Se Escucha Este Mensaje Y Si Se Escucha Pongo Más Y Si No Se Escucha Pues Ya No Pongo Más Saludos Saludos Desde Tehuacán Puebla Feliz Inicio De Año Y Que Este Año Sea De Mucha Lana Para Ti Saludos Y Aquí Estamos A La Orden Si Escucharon Es El Bertín Que Dejó Un Mensaje El Abraham Díaz Que Quiere Ser El Más Rico Del Panteón A Ver Que Dice Abraham Díaz Que Es Acaparador Es Ambicioso Casi Casi Rayando En Hambriado Porque Él Rico Del Panteón Yo Quiero Competir Contra Pablo Vásquez Contra Dioni Contra Este Pues Todos Es Contra Tistuchos Y Empresariuchos Que Quieren Ser Los Más Ricos Del Panteón Como Les Dije Muchachos Allá La Leña Es Gratis Y El Diablo Le Da La Vuelta Al Rostizer Ustedes Ya Ni Siquiera Van A Tener Que Pagar Para Que Les Den Vuelta Y Estén Siendo Rostizados Como Pollito Allá Todo Es Gratis Everything Is Free Saludos Luis Desde Orlando Florida Y Un Feliz Comienzo De Año De Aparte De Abraham Díaz Y Esperanza Saludos 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 Para mi Ex Suegro Que Cuando Me Di Cuenta Que Le Iba Ay Miren Del Calor Creo Que Voy A Tener Que Bayar Me Aquí En Villahermosa Ya Hasta Estoy Sacando Intimidades No Es Que Hace Un Calor Aquí Pero Cañón No Me Quería Bañar Pero Creo Que Me Tendré Que Bañar Ahí En El Volcán Chichonal Que Voy Para Allá Saludos Saludos Para la Banda De Tamas Unchale Dejen Su Mensaje Y Lo Voy Poniendo Aquí En Este Aparato Muy Buenos Días Cachetón Feliz Año Nuevo Saludos Para Toda La Mojarrada Desde Sur Carolina Vámonos Ricky Vámonos Ricky Esas Voces Esas Voces Las Conozco Saludos Para Eric Sosa Luis Te Estamos Escuchando En La Sierra Juárez Si Se Escuchan Los Mensajes Saludos Para Mis Amigos De Mojarra Mezcal Vente Para Call Saludos Para Mis Amigos De Mojarra Mezcal Que Es Un Mezcal Tobalá Hasta Me Están Dando Ganas Me Están Dando Ganas De Sentir Pero Para Es Bueno No Sé Es Que Miren Mi Viaje Cambió En Con La Llegada Villahermosa Mi Plan Era Este Yo Me Dijo Carlos Si ¿Cuál Es Tu Plan? Le Dije No Tengo Ningún Plan Dice ¿Cómo? No Tienes No Sabes A dónde Vas Vas Sin Rumbo Le Dije Sin Rumbo Fijo Ni Dirección No Tengo Ruta No Tengo Plan No Tengo Horario Ni Fecha En El Calendario Dice Bueno Si Tienes Tengo 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 Un Rancho Que Te Quiero Invitar Y También Tengo Este Una Sugerencia De Un Volcán Que No Se Sabe Mucho Y Dije Tienes Tienes Fotografías De Ese Chichonal Dice Obviously Y Entonces Me Mostró Esta Foto Y Cuando Me Mostró Esta Foto Carlos Le Dije Ahora Tienes Mi Atención Les Rock And Roll Le Dije Me Puedes Llevar Dice Yo Te Digo Como Puedes Llegar A Ese Lugar Entonces Vamos A Ese Lugar Ya Me Voy Para Chiapas Y A Lo Me Voy Para Allá Después Me Allá Y Me Voy Para Allá Y Me Voy A Andar Este Voy A Andar Improvisando Así Le Hice En Oaxaca Fíjense Que A mi Oaxaca Me Funcionó Mucho Porque El Destino Me Cambio Toda Mi Ruta Yo Me Iba A Ir A Puerto Escondido Ese Era Mi Plan De Oaxaca Yo Iba Bajar A Puerto Escondido Dije Para Ir A La Playa Dije Me Voy Con Ellos Vamos Grabando Cosas Y Ir Para Sola De Vega Irme Porque Una Señora Me Llevó Una Botella De Mezcal Tobalá Dije Yo Voy Por La Botella Señora Porque Se Le Rompió Le Dije Yo Voy Por La Botella Y De Ahí Me Voy Para Puerto Escondido Eso Le Había Dicho Antes Del Huracán Ágata Después Empezó A Llover Y A Llover Y A Llover Y Se Destrozaron Las Carreteras De Sola De Vega La Carretera De Puerto Escondido Era Inaccesible Y Yo Dije Y Ahora Que Voy A Hacer Ni Modo Que Me Quede Toda La Vida Aquí En El Tule En Este Rancho Y Entonces Pasó Lo Que Tenía Que Pasar Me Dijo Un Chavo Dice ¿Por qué No Te Vas A La Sierra Juárez Ahí Empieza Adelante Y Me Daba Miedo Fíjense Me Daba Miedo Porque Yo Dije Pues Yo No Conozco A Nadie Por Allá Allá Ni Hay Internet Y Yo Dije ¿Y Que Voy A En La Sierra Juárez Que Puede Haber Yo Una Vez Pasé Por Gelatao Pero Pues Allá Está Todo Despoblado No Hay Ni Gente Que Historia Yo Puedo Grabar Allá Si No Hay Ni Gente Los Pueblos Son Chiquitos Son Comunidades No Lo Sé Y Para Concluir Esto Me Acuerdo Que Cuando Le Mandé Una Foto A Mi Hermano Semio Que Estaba Yo En Llavesía Me Dijo Tu Destino Era La Sierra Juárez Tu Destino Era Estar Ahí Esa Era Tu Destino Llegar Allá Vecía O sea Mi Destino En Ese Viaje No Era Puerto Escondido No Era Sola De Vega Mi Destino Había Sido Y Estaba Escrito La Vida Y Dios Me Llevaron Allá Vecía Ese Era Mi Destino Entonces Ahorita ¿Cuál Será Mi Destino? No Lo Sé No Lo Sé Dónde Voy A Estar El Día De Mañana Ni El Otro Mes No Sé Si Dios Me Presta Vida Que Les Voy A Estar Platicando La Otra Semana O sea Me Da Curiosidad Y Y Me Da Un Poquito De Intriga Y Emoción Que No Sé Dónde Voy A Estar La Otra Semana Si Yo Tuviera Un Plan Les Diría Pues La Otra Semana Voy A Estar En Cancún O Les Diría La Otra Semana Estaremos Transmitiendo Desde Desde Campeche Primeramente Vamos Para Campeche Llegamos Por Ahí El Viernes Y De Allá Voy Estar No Sé Dónde Voy Estar No Tengo Idea Dónde Voy Estar Si Estaré En México Estaré En Otro País Cruzaré La Frontera Para Guatemala Así Que Estoy Miren Ahorita Yo Mi Viaje Es Como Una Ojita Que Va Cayendo Y Me Dejo Ir A Donde La Vida Me Me Quiera Llevar Ahorita Carlos Me dijo Eso Del Chichonal Pero Si Allá Me Dice Alguien Oye Vente A mi Pueblo A Grabar Donde Es Tu Pueblo Vente Y Me Voy Adentrando Y Si Voy Conociendo Más Gente Y Me Van Invitando O Me Dicen De Otros Pueblos No No Ya Los Ir A Grabar No Espérate Es que Miren Lo que Llegó Vente Chato Miren Lo que Llegó No Jackson Ni Se Te Ocurra Vieron Lo que Llegó Un Bulldog Francés O Inglés Ha Llegado Un Bulldog Inglés Aquí Que Les Estaba Diciendo Ah Si Que Soy Soy La Basurita La Basurita Triste Lamento Que Lleva El Viento Y Se La Lleva La Pistola Ahora Voy a Leer 20 Inboxes De Mi Facebook Alberto Vázquez Manda Una Fotografía Y Ahí Se Ve Que Va Manejando Thank You Alberto Vázquez Marta Rodríguez Tenías La Carne En Casa Pero Te Gustó Tenías La Se Acuerdan La Señora De Tenías No Te Vayas No 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 Ya Viste Ese Perro Que Es Eso Aquí Te Me Quedas Porque Ese Bulldog Inglés Si Te Agarra Jackson No Te Va A Dejar Ni Ni El Alma Imagínense El Jackson Contra Un Bulldog Inglés Lo Vieron Ustedes Si Te Agarra Ese Bulldog Inglés Jackson Ni Dios Lo Quiera Hola Luis Good Morning Por La Mañana Diviértete Mucho Ahí Viene El Bulldog Inglés Buenos Días No Jackson Dejen Agarro Al Jackson Porque Anda Un Bulldog Inglés Y Si Lo Agarra No Jackson Ni Dios Dios Nos Libre Si Llega A Caer El Jackson En Las Fauces De Ese Bulldog Inglés Cállense Los Ojos Oigan Hay un Pueblo De Chiapas Alguien Sabe Donde Este Pueblo Que Este Es Un Patrocinador Me Gustaria Ese Pueblo A Capet Agua No Tengo La Más Remota Idea Ni Siquiera Lo He Google Pero Lo Que Quiero Ahorita Es Este Visitar Comunidades Desconocidas Para Darles Reconocimiento Y Promoción A Otras Cosas Que No Sean San Cristóbal De Las Casas Y Palenque Quiero Ir A Comunidades Y Pueblos Que Todos Tenemos Una Historia Se Acuerdan Ustedes Cuando Yo Fui A San Juan Y Yo Vi Que El Síndico Y Este Salvador Me Dijeron Así Con Un Poquito De Baja Autoestima Yo Vi Que En Su Semblante Dijeron Es Que Nuestro Pueblo No Hay Nada Que Grabar La Gente Se Va Para Guelatao Donde Nació Benito Juárez Se Van Para Islán Porque Allá Está Un Mirador O Se Van Palachatao Dijeron Pero Aquí No Tenemos Historias Que Grabar Ahí Viene El Bulldog Inglés Ven Ah Es Perrita Le Tiene Miedo Con Razón El Jackson La Andaba Molestando Cookie Pero Es Tranquila Pensé Que Era Un Perro Por Eso Agarré El Jackson Es Una Bulldog Inglés Si No Hace Nada A Ver Jackson Vamos A Terminar Muchachos Ya Voy A Terminar Este En Vivo Porque Tengo Que Prepararme Agarrar Mis Cosas Y Seguir Mi Rumbo Les Quería Hacer El En Vivo Mañana Pero Mañana No Se Si Tenga El Buen Internet Que Tengo Aquí Con Carlos Entonces Dije Mejor Lo Hago Aquí Lo Hago Aquí Les Actualizo Este Como Les Dije Al Principio Del Programa Gracias A La Gente Que Me Ha Mandado Mucho Dinero Por Aquí Incluso Hay Gente Que Me Miren Aquí Estas Cosas Aquí Alguien Mandó Sergio Félix Flores Mandó 109 Pesos Que Han De Ser Como 6 Dólares Aquí No Sé Para Qué Sea Y Se Los Comparto Y Aquí Otra Persona Donativo Recibido Miren Aquí Está Para Que Vean Este Correo Electrónico Confirma Que Ha Recibido Un Pago De 2,100 Pesos De Dionisio Morales No Será Dioni Ritz No Serás Tú Dioni Y Miren Lo Que Dice Aquí Aquí Tiene Una Leyenda Dice Luis Una Ayuda A Quien Tú Consideres En Tu Camino A Chiapas Y Disfruta De Tu Viaje Algún Día Haré Un Recorrido Como Tú Lo Has Hecho Esto Viene De Juliet New Bruce Quick New Jersey Estados Unidos Viene De Parte De Dionisio Morales Manda 2,100 Pesos Estos Donativos Se han Recibido En El Paypal En Mi Canal De Youtube Esto Yo No Los Conozco Esta Gente No Es Gente Que Yo Conozca Como Como Este Juanma Mendoza Como Hugo Como Ángel También Tengo Dinero De Gente En México Que Me Dio Dinero Este En Mazatepec Alfonso Y El Señor Próspero Me Dieron 1500 Pesos Ahí Lo Tengo Apuntado No Lo He Dado Porque Estoy Terminando En Orden Este Luis Me Dio 3000 Pesos El Pirata Para Una Familia En Chiapas Este El Chilango Creo Que Me Dio 2000 Pesos O 3000 Pesos Voy A Checar Lalo El Chilango Me Dio También Ese Dinero Ese Dinero De México De Gente Que Me Ha Dado En México Y Si Falta Díganme O Recuerden Me Yo También Te Dinero Reviso Lo Apunto Y Lo Entrego Y Yo Seguiré Entregando Y También Hay Una Lista De Nayeli Que La Pues Muchas Gracias A Todos Vamos A Poner Los Últimos Mensajes Dice Luis El Pirata En Acatehuagua En Acapetagua Está Un amigo Y Trabaja En El Municipio Sin Problema Podrás Llegar Miren Ya Conseguí Donde Llegar Ese Pueblo Saludos Luis Donde Esta Ese Pueblito Para Más O Menos Calcular Distancia Y Me Gostaría Conocer Ese Pueblo Miren Que Casual Ya Me Mandaron La Foto Donde Estoy Con El Terrible Jacksonville Ya Voy A Terminar Este En Vivo Ocho Minutos Más Y Me Paso A Retirar El Santana Manda Un Mensaje Oye Santana Tengo Una Historia Bien Bonita Que Me Contaron En Yo Creo Que En El Próximo Programa De Radio Se Las Platico Con Calma Una Historia De Fe De Como Se Lama Como Se Dice Supervivencia O Sobrevivencia Porque Yo he Escuchado Mucho Que Dicen Ellos Son Sobrevivientes De Cáncer O Dicen El Es Superviviente De Los Andes Entonces Cual Es El Término Correcto Es El Es Sobreviviente De Algo O Superviviente Bueno Tengo Tengo Una Historia De Fe De Sobrevivencia Y De Ciencia Que Me Contaron Que Yo No La Puedo Creer Pero Es Esta Esta Para Ser Una Película Esto Esta Para Ser Una Película De Lo Que Escuche Vamos A Ver Si Se Escucha El Mensaje De Santana Quien Es Páselo Ya voy a Terminar Si Páselo Y me Vienen A Saludar Buenos Días Buenos Días Cachetón Aquí Voy a Escuchándote Mi hijo En la Radio Que Chingón Que Yandes Hasta Allá Allá Por Donde Vive Este El Presidente De México Manuel López Obrador Bueno Cachetón Te Deseo Lo Mejor Feliz Año Nuevo Viejo Y Pásate La Chingón Se Te Nota En Tu Rostro Que Te Lo Te Conectas De De Repente Es Para Que Cada Día Mejor Te Deseo Lo Mejor Y Echale Muchas Ganas Que Están Fumigación Santana Las Deja Bien Muertos Por Por la Frontera Con Tapachula Guatemala Más o Menos A Cap Petagua También Fíjense Que Por Seguridad Deje Mis Papeles Deje La Factura De La Camioneta Mi Pasaporte La Cartilla Del Jackson El Seguro De Mi De Mi Teléfono Todos Los Papeles Los Deje En México Porque No Me Gusta Traer Papeles Originales En El Viaje Que Tal Como Esta Como Supo Que Estaba Aquí El Mundo Chico El Mundo Chico Pensé Que Eras Guillermo Mucho Gusto Jorge Alor De Donde Eres De Aquí De Villahermosa Y Te Vengo Rascando Desde que Andabas Por Puebla De Pasarte A Montepío Loca Partida Cuando Pasaste Por La Caseta La Cayuca Que Mande Una Foto Decía La Caseta La Decía Cayucan Villahermosa Y Anoche Que I Iba Entrando Tabasco Y De Donde Eres De Villahermosa Yo Estoy Originalmente De Minas De Maracruz Pero Aquí Trabajo Pero Como Supiste Que Estaba Aquí En Este Predio Aquí Porque Yo Conozco A Carlos Carlos Carvalho Y Yo Soy Cliente De Ellos Yo Le Compro Cosas A Ellos Le Dijiste Voy Para Allá Supe Que Cuando Pasó Te Unos Panes Solares Yo Incluso En Tu Caminete En La Otra Aquí También Está De Que Lado Tecnología Solar Y Cámaras De Seguridad Le Compro UPS Le Compro Bastantes Cosas Que Pequeño Es El Mundo Y También Los Dos Seguidores Carlos Y Tú Andaba Por Ensenada Por La Oaxaca Los Señores Que Sacaban La Sal De Unas Pid Unas Hay por Oaxaca En Puebla Se llama Zapotitlán Que Pequeño Es El Mundo Y De Hecho Una Vez Comí Unas Mojarritas Aquí Por Atasta Cuando Usted Comió Usted Una vez Ahí Y Aquí Comió El Señor De Mojarra Con Esta Muchacha Se Lama Como Les Dije De Esta Historia De Esta Muchacha Lupita Me Ha Dicho Que Mucha Gente Ha Pasado A Comer Al Mismo Lugar Si Si Se Hace Famoso Muy Bien Muy El Señor El Chavo Del Ocho No Este Fue En Catemaco Exactamente Déjeme Terminar Este En Vivo Para Atenderlos Porque Viene Otro Muchacho Que Se Llama Guillermo Y Ahorita Lo Atiendo Este Muchachos Voy A Terminar Este Video Porque Hay Gente Que Ha Venido A Saludarme Y Voy A Atender A Las Personas Que Me Encontraron También Guillermo Este Chavo Ayer Me Dijo Que Quería Venir A Saludar A Tomarse Una Fotografía Terminamos El En Vivo En Tres Minutos Y Bueno Les Actualizo Este Así Va A Ser Mi Viaje Va A Ser Una Improvisación Pues Siempre Ha Sido Así Realmente Nunca He Tenido Un Plan Cuando Yo Andaba Con Miriam Si Teníamos Un Plan Técnico Nos Íbamos A A Transmitir A Un País Se Acuerda Que Vamos A Venezuela Íbamos A Jamaica Y Teníamos Ya Un Itinerario De Transmitir De Un Lugar De Un Restaurante Porque Esos Viajes Eran Técnicos Eran Como De Tipo Televisa Entonces Eso No Nos Trajo No Nos Trajo Ningún Resultado Fue Bonito Gasté Mucha Lana Invertí Mucho Dinero Pero No Es Lo Mío Yo No Soy Técnico Me Refiero No Soy Periodista No Soy Reportero No Soy Entrevistador Yo Mejor Quisiera Contar Historias Y Las Historias Están En Un En Una Comunidad Están En Un Albañil Están En Un Campesino En Alguien Que Corta La Caña En Una Mesera Esas Son Las Historias Que Yo Vengo A Contar De Gente Que Encuentro En El Camino Este Gente Que Vende Comida De Eso Se Trata Este Viaje De Radio Mojarra No Es Un Canal De Turismo No Es Un Canal De De Promover Pueblos Mágicos No Es Un Canal De Aventuras Extremas No Es Un Canal De Carros De 4x4 No Somos Aventureros Somos Contadores De Historias Y Buscamos Historias Que Compartir Pueblos Comunidades Gente Común Como Tú O Como Yo Así Que Me Voy Leyendo Los Últimos Saluditos Me Paso A Retirar Aquí Nancy Sanabria Manda Un Saludo Voy A Reproducir Diez Saludos Y Me Voy Hola Cachetón Buenos Días Que Placer Volver A Escucharte Pues Deseo Que Este Nuevo Año Venga Lleno De Dicha Y De Muchas Aventuras Te Mandamos Un Fuerte Abrazo Desde Planta Georgia Arturo Rojo Y Nancy Sanabria Bye Vamos a hacer esto Los que quieran Venir a Saludarnos Tal vez Yo no Vaya Para Villahermosa Porque No Tengo Si Quieren Mire Yo estoy Afuera Aquí Hay Donde Estacionarse Este Ahorita Les consigo La Dirección Estoy Antes Del Puente Fíjense Para Que Sepan Y Se Ubiquen La Zona Como Se Lama Aquí De Cárdenas Villahermosa Kilómetro 160 Estamos Sobre La Colonia O Ranchería Lázaro Cárdenas Segunda Sección Sobre La Federal Se La Va A Repetir Aquí La Esposa De Carlos Para Que Sepan Cómo Llegar Que Yo Lo Que Vi Es Que Viniendo De Cárdenas Hay Un Libramiento Que Va Para Allá Arriba Para Mérida Uno Se Pasa Por Encima Ciudad Del Carmen Ese Libramiento No Hay Que Meterse Ahí Porque Es Orillarse Y Dar La Vuelta Usted Sigue Y Bajando Ahí Es Como Un Kilómetro Del Puente Del Puente Del Libramiento Hacia El Punto Donde Él Se Encuentra Un Kilómetro Está Como Un Punto De Referencia Una Lavadora De Autos Que Se Llam Car Wash Exactamente En Este Puente Peatonal Hay Tres Portones Café Aquí Está En Este Punto Ahorita 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 Sacó La Camioneta Para Atenderlos Allá Fuera Y Tomarnos Una Foto Que Al Jackson Porque A lo mejor No voy Para El Centro De Villa Hermosa Y Aquí Hay Donde Orillarse Donde Tomar Una Foto Y Muchas Gracias Entonces Ahorita Yo repito La Dirección Colonia Cárdenas Ranchería Lázaro Cárdenas Segunda Sección Segunda Sección Ahorita Les doy La Ubicación Pero Me Se 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 Como Al Pinacate De Allá De Sonora Del Desierto Del Altar Es Donde Cayó Un Cráter Que La mayoría De Los Volcanes Son Así Que Les Cae Un Cráter Bueno Un Meteoro Perdón Y Se Hace Como Una Laguna Dentro O Son Volcanes Que Hicieron Erupción Y Se Quedaron Así El Cajete Y Se Hacen Lagunas Y Yo Me Acuerdo Que Fui Al Pinacate Y Dicen Que Ahí Van Los Astronautas Hacer Prácticas Simulando Que Están En Marte Que Hacen Películas Ahí Todo Y Cuando Lo Vi Levanté El Impresionante Así Es Este Lugar Del Chichonal Se Me Hace Muy Bonito Voy A Estar Por Ahí El Tiempo Que Necesite A Lo Me Quedo Por Allá En Un Pueblo En Algún Lugar A Ver Si Consigo Donde Quedarme Si No Pago Un Hotel O Por Ahí Me Hospedaré O Si Alguien Me Conoce Y Me Quiere Hacer El Favor De Me Me Perro No Ocupamos Nada Más Que Un Lugar Donde Estacionarnos Traigo Mi Cama Mi Cafetera Traigo Todo Mis Cervezas Traigo Todo No Ocupo Más Que El Permiso Y Un Lugar Donde Quedarme Entonces Leo Los Inboxes Me Despido Y Pongo Algunos Mensajitos De La Banda Que Está Dejando Algunos Mensajes A Ver Quien Es Este Buenos Dias Mojarrón Un Saludo Para ti Y Feliz Año Nuevo Y Aquí North North Cross También Saludos A los De Carolina Del Sur Para Nancy Sanabria Me Llega Un Mensaje De Chicago Que Saludos Buenos Días Desde Chicago Illinois Saludos Para Francisco Pérez Y Para La Banda Mojarrón Escuchas De Chicago Y Que Tengas Un Feliz Año Nuevo 2023 Saludos Desde Chicago Illinois Y Para Sonido Pachuco Y Todos Los Hidalgo Saludos Pastor Y Para El Buen Jackson Siempre Fiel A Radio Mojarra Ok Bueno Les aviso Que X-Blex Va a Seguir Este Trabajando En La Ropa Vamos A Haciendo Sudaderas De Diferentes Modelos Una Un Modelo Con La Cara Del Jackson Como Sombra Así Como Shadow Este Otro Como De Bandera Estadounidense Y Se Van A Seguir Haciendo Sudaderas Y Ropa Nueva Toda La Ropa Que Sobró Del Año Pasado Ya Se Va A Guardar La Vamos A Inventariar La Vamos A Contar Y Se Va A Tener Porque Ya No Hay Talla Ya No Vamos A Hacer Esos Modelos Antiguos Mejor Lo Vamos A Guardar Le Dije Nayeli Que Lo Guarda Dije Mira Tómate Un Break Dedícate A Tu Restaurante Tómate Un Break De Mojarra Tiendita Yo Le Explico A La Gente Que Esplex Siga Trabajando Y Mandando Con Julio Ropa Y Maletas Y Que Se Guarde Toda La Ropa Ya Y Cuando Se Haga El Próximo Mojarra Fez 2023 O La Próxima Venta De Radio Mojarra Que Se Abran Esas Bodegas Esas Cajas Y Que Se Diga Que Hay Tallas Surtidos Y Cosas Nuevas Y Lo Que Sobró Que Se Remate Vendemos Al 50% Los Que No Alcanzaron Algo De Chiapas De La Was Hay Productos De Esos Se Los Rematamos Y Les Ofrecemos Cosas Nuevas Este Gracias Por Seguirme En Mi Canal De Youtube Como Radio Mojarra Gracias Totales Por Seguirnos En Radio Mojarra Instagram Twitter Y Youtube Muchísimas Gracias Les Deseo Lo Mejor Este Seguiré Con Mi Viaje Improvisado Así Como Como Lo Ando Haciendo Este Voy Para Un Volcán Que Ayer Me Dijo Carlos Que Está Muy Bonito Y Vale La Pena Grabar Tal Vez Me Quede En Un Rancho Acampar Ahí Con Un Campesino Me Dijeron Que Ahí Hay Donde Quedarse Este No Se Tal Vez Para Cocinar No Se Si Hay Río Para Pescar Hacerles Otros Videos También Este De Naturaleza De Cosas Chidas Y Bueno Pues Les Deseo Lo Mejor Me Da Mucho Gusto Me Siento Bien También De De Mi Salud Poco A Poco Me 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 Mejorando Los Dolores Como Lo De Francesco Decía Francesco Yo Este En la Tierra Cuando Estaba Enfermo La Mitad De Mis Dolores Provenían De Mi Enfermedad Y La Otra Mitad Venían De Mi Miedo Entonces Yo Siento Que El Haberme Alejado Un Poquito Ya De Hospitales De Análisis De Doctores De La Radio De La Responsabilidad La Mitad De Eso Es Lo Que Intensificaba Mis Dolores Hoy Que Ya No Pienso En Eso Que Solamente Me Concentro En Mi Viaje Me He Estado Curando Entonces La Mitad De Mis Dolores Eran Por Mi Enfermedad Y La Otra Mitad Eran De Mi Miedo Pero Poco A Poco Lo Estoy Superando Me Les Deseo Lo Mejor Les Agradezco Profundamente Por Haber Compartido Conmigo Este Facebook Live Los Dejo Con La Programación De Radio Mojarra Para Que Sigan Escuchando La Radio Ahorita Les Pongo Una Bonita Reflexión Y Nos Pasamos A Retirar Aquí Va Entrar Ya La Va Entrar La Estación De Radio Vamos A Disparar Detenemos La Transmisión Se Va La Transmisión Y Arranca Este La Programación Cuídense Mucho Muchas Gracias Que Dios Los Bendiga Y Nos Veremos Muy Pronto Cuídense